saludos bienvenidos nueva vez a este su espacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables estamos llegando a canadá puerto rico las islas vírgenes también en miami y en la república dominicana a través de vega tv síganos en nuestras redes sociales mundo news canal 1 en todas las redes sociales suscríbanse de en la y ayuden nos a crecer bienvenidos aquí a mundo latino con fresa torres para mí es un grato placer estar con ustedes todos los días a esta hora por estos canales bueno aquí en la ciudad de nueva york pues las autoridades están alertando a la población sobre el aumento del kobe 19 pero además además parece ser que de nuevo se va a implementar el uso obligatorio de las mascarillas en espacios cerrados en los transportes en el transporte público en las escuelas hospitales en fin en todo lo que es espacio público aquí en la ciudad de nueva york y es que según datos del centro de prevención de enfermedades aquí en la ciudad de nueva york pues ha aumentado dramáticamente el kobe 19 específicamente en el bronx brooklyn queens estat en island están en alerta naranja lo que significa niveles de alto riesgo mientras que en manhattan están en amarillo nivel medio según los datos de los cdc y es que según en queens se ha visto un aumento en casi un 16 por ciento en casos positivos hasta este viernes mientras que en el bronx y brooklyn están cerca de 14 por ciento y en staten island alrededor del 12 por ciento en aumento del kobe 19 bueno y es que justamente las autoridades están alertando a la población pues al uso de las mascarillas porque aquí en el estado pues ha aumentado en los últimos tiempos drásticamente pues en el kobe 19 nosotros hemos dicho siempre aquí en nuestro programa y con mucha responsabilidad que el kobe 19 ha salido de las primeras planas de los periódicos y de los medios de comunicación y que este virus como se dijo en principio está entre la población y sobre todo aquí aquí en el estado de nueva york donde pues esta semana las temperaturas han bajado considerablemente pues desde ayer está lloviendo aquí en la ciudad de nueva york entonces los envejecientes los niños que se ven obligados a ir a las escuelas los envejecientes a ir a sus citas médicas y hacer otras diligencias pues no se cubren a lo mejor correctamente y esto también contribuye a que el kobe 19 se expanda por las bajas temperaturas y además por la inclemencia de el tiempo de modo que también todos los virus que en esta época que es propio de la temporada por ejemplo como la influencia también están en aumento o sea es es una es un cóctel de virus que está afectando a la población lo que nos resta a nosotros siempre siempre recomendarles a ustedes a nuestra población sobre todos a los más vulnerables que si no tienen que salir a las calles no salgan si tienen que salir por la razón que sea entonces cóbranse correctamente porque es la única forma pues de evitar los contagios tanto de el kobe 19 como de otros virus de temporada que andan en este momento aquí en la ciudad de nueva york bienvenidos a mundo latino de esta forma fresa torres les saluda siempre recordarles a ustedes que se suscriban el mundo news canal 1 y nos sigan por nuestra casa de tv quisqueya y en la república dominicana en vega tv